Música Bueno, una bajada, ¿no?, que cualquier pizarreña puede... Música 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 ¿Qué tal este rollo tiene? Música Pedazo de feria, niños Disfrutando como todos los años Gracias, Pizarra Gracias, un placer para nosotros Va a haber estado aquí, gracias, bailando Gato Pizarra canta, eh Música 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 Un pedazo de feria, genial. Alto, 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 alto. Alto, 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 alto. Alto, 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 alto. 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 Alto, alto, alto. Alto, alto, alto. Alto, alto, alto. Alto, 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 alto. Alto, 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 alto. Alto, 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 alto. un pedazo de feria a la plaza de Lujar, ¡arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Romón, vamos! ¡Vámonos! Me saco con ti, me saco con ti N-Me caballé con mi madre a tu desequielta Hoy en el verde, con mi casa Que se fijan un año más en Zadarona Cuando te raves, a Barcelona N-Me caballé con mi madre a tu desequielta Hoy en el verde, con mi padre a tu desequielta N-Me caballé con mi madre a tu desequielta C-Yo no celebra mi madre a tu desequielta Si te raves, no te raves, no te raves Sin preguntarte Por eso por lo tanto Te haces ferias. ¿De una vela? ¿De si te raves, no te raves? ¡Gracias!